Bueno, señores, fiel a su estilo, Kenji Fujimori le respondió a Keiko con una canción de la película ganadora del Oscar Coco. La canción lleva por nombre La Llorona. Es muy conocida en México y, por supuesto, detrás de su difusión se ha encendido la pradera en la tienda naranja. Veamos. Por un lado quieres a tu hermano y por otro lado lo quieres matar. Mira, este... en el tema político... ¿Lo quieres matar? Pero... prefiero no verlo. Fue Keiko quien lanzó los primeros dardos, pero Kenji no se quedaría callado. Esta es la respuesta del menor de los Fujimori a las críticas que le lanzó su hermana durante la primera entrevista que brindó tras más de 20 meses de silencio. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Recuérdame, como cuando éramos niños, no dejaré de quererte. Esta vez no hubo Avengers, sino Coco. La película animada ganadora del Oscar es que Kenji le dedicó una curiosa canción. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste. Keiko había acusado a Kenji de haber maltratado a los miembros de Fuerza Popular. El comportamiento de Kenji ha sido de constante crítica e insultos al partido, a su bancada, a sus excompañeros. Asimismo, señaló que Vladimiro Montesinos parecía estar del lado de su hermano y hasta le deseó buena suerte por su cercanía al presidente. Bueno, y él ha decidido trabajar al lado de PPK. Le deseo suerte. Cada quien toma sus propias decisiones y él está ya bastante maduro para decidir qué camino político tomar. Y él ha decidido estar al lado del presidente. Definitivamente un enfrentamiento que tiene para rato. Señores, así está la historia. Vamos a...